Hola, ¿qué tal amigos de Quién TV? Hoy nos encontramos en Atlapa, en nada más y nada menos que en el concierto de Boss Bass. Si lo dije mal, por favor, no me funen, me pueden corregir. Y estamos aquí gracias a nuestros amigos de Magic Dream. Vamos a ver qué nos espera esta noche, qué espera la gente de este concierto, de este reencuentro. Así que vamos a verlo. Cuéntame, ¿qué tú esperas del concierto de hoy? Que los muchachos, después de tanto tiempo de no poderlos ver juntos, otra vez vuelvan a dedicarnos a todas esas canciones que nos enamoraron cuando estábamos mucho más jóvenes, porque siempre es bastante tiempo sin verlos. Y cuéntame, ¿qué te inspiró a vestirte así? O sea, se ve que estás producida, que te diste con todo para venir acá. Realmente este es mi estilo. Me gusta como resaltar un poquito. Entonces básicamente es eso, este es mi estilo. Cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita? Ellos son vocal songs. ¿What? No. Ellos son qué? Vos veis, él dice de dónde vino. No, 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 perdón, me confundí. No, sí, tiene canciones que... Tu plato es segunda mesa, Farolito, Bass. ¿Y desde cuándo conoces al grupo? Hace como 20 años. ¿Te sabe las canciones y todo? Claro que sí, pa' que no me puedas olvidar. Ella sí estudió, ella sí se sabe las canciones. Y cuéntame, tú estás súper producida, me encanta tu outfit. ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo tú dijiste yo me quiero poner esto para ir al concierto? Era una ocasión especial, así que traje un Vélez, Steve Madden, algo sencillo. Algo sencillo pero producida, claro que sí. Cuéntame, ¿tú de dónde eres? Venezolana. Y yo tengo como muy entusiasmada por este concierto, cuéntame, ¿desde cuándo tú los conoces? ¿Desde cuándo te gustan? Creo que todos venimos desde muy chiquitos escuchando Boss Bass y la verdad que es un grupo que a pesar de ser su última gira, su último tour, la gente lo anhelaba, la gente lo quería y bueno, llegó a Panamá y hay que aprovecharlo al máximo. Más allá de la cantidad de venezolanos que van a estar el día de hoy en el concierto, hay mucha gente panameña y me encanta ver que nuestra música traspasa fronteras. ¿Cuál es tu canción favorita del grupo? Parolito y Cosita Rica. Cuéntame, ¿desde cuándo conocen al grupo? Desde que estaban chiquititos. ¿Sí? ¿Desde qué edad? No, ellos estaban chiquititos. Ah, ellos, usted no. Los de Boss Bass, quiero decir. Ah, ok, ok. Como de que tenían como 13 años ellas y entonces poníamos siempre la música de Boss Bass cuando íbamos de viaje y ya se saben todas las canciones de Boss Bass. Súper, súper. ¿Quieres saber cuál es mi canción preferida? Claro que sí quiero cantar. Mi Burrito Sabanero con Oscar de León. ¿Y me puedes cantar un pedacito? Claro. Con mi Burrito Sabanero voy camino de Belén. Pero tú eres cantante. Claro. El señor canta. Canta más que yo para que sepan. ¿Qué esperas de este concierto? ¿Qué es lo que tú dices? Yo vine aquí por eso. Yo vine para acá porque tener a Boss Bass aquí en Panamá para mí es como tener un pedacito de Venezuela acá. Así que me voy a conectar con esos recuerdos tan lindos que vivimos en Venezuela, escuchar sus canciones de antes. Y bueno y cantar, cantar. Estoy medio ronca pero igual voy a cantar. Aquí todo el mundo va a cantar. Y eres muy fan del grupo me imagino. Bueno y del grupo también. Y de San Luis también. O sea ese es tu favorito. Bueno es que San Luis son ellos pero después que evolucionaron como grupo duo. Pero desde temprana edad oía a Boss Bass. Cuéntame para ti cuál es el más guapo. Oye no me sé ningún nombre te digo sinceramente. Ella está peor que yo. Cuéntame con quién viniste hoy. Con mi jefe y una amiga. Oh ok ok. O sea estás bien acompañado. Bien acompañado sí. Qué canción tú esperas que toquen hoy que cuando esa canción suene tú la vas a gritar. Por nombre no me la sé pero esa que dice quiero cantar una canción que te enamoré. Oye oye yo tengo una pregunta. ¿Usted es así de regalón en la empresa? Tratamos de estimular a los asesores y a los empleados. Oiga oye yo quiero que usted sea mi jefe también. Bueno bienvenida. Bienvenida. Ah miren vamos a hacer un cambio ahí. Por favor. Y cuéntame ¿desde cuándo eres fan? Desde que estaba chiquita. ¿Desde qué edad? Que 10, 12 años. Ese outfit por favor cámara. Las botas todo producida. ¿Cuánto te tomó arreglar de producirte así para venir acá? La verdad como media hora. Ni yo. No pude evitar verte con tanto brillo. Brillo, lujo y esplendor. Es que vine a ver a uno de mis grupos favoritos del mundo. ¿Desde cuándo eres fan? Desde que nacieron ellos yo creo. O sea no. Ellos son contemporáneos conmigo pero desde que nació la agrupación vos veis los amo. Ok. ¿Cuál es tu canción favorita? Eres la niña de mis ojos y na 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 na. O sea necesito escucharla para cantarla. Ella no hizo la tarea de estudiar antes de venir pero ella está aquí. No pero me las voy a cantar. Mira voy a estar ahí en primera fila cantándolas todas. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu canción favorita del grupo? Aunque sea poco, el clásico de ellos. ¿Me quieres cantar un pedazo? Obvio. Sabes que para darte tengo poco. No quieras que es ni mucho fue mi modo. Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones. Oye me encantó. Me encanta tu outfit. Gracias. Yo quiero saber que te inspiró a vestirte así para el grupo para venir al concierto. Cuenta. No sé quería salir de mi zona de confort. Tenía rato sin vestirme como arriesgada. Adivino que eres de Venezuela. Sí, sí, sí. Y cuéntame, ¿desde qué edad eres fan del grupo? Uf, desde como los 12. 12 años. Wow. ¿Y qué esperas del concierto de hoy? ¿Qué canción tú dices y qué? Cuando suene esa canción esa va a ser mi canción. Parolito. Parolito. Oye, está bien famosa esa canción.